de los más interesantes desde mi punto de vista para la terapia psicológica de la terapia psicológica de la escuela que estamos considerando y es lo siguiente, el sentido del humor como psicoterapia este es el título, es decir, que dentro de esta terapia dentro de esta terapia entra perfectamente el que cuando estamos educándonos, digamos, de una forma racional emotiva comentad a los que son pacientes, clientes o como quiera que se les gane que hay una forma de mirar las cosas con humor y que cuando nos falta el humor, que a veces es difícil pues lo vemos un poco más crudo la realidad es siempre jodidamente cruda, muy muy dura no siempre porque cuando estás de fiesta ni te das cuenta de que bueno, es un fluir pero una de las cosas que más insiste pues esta escuela es que hay que dejar de lamentarse de horribilizar, es la traducción que hacemos del americano aquí es decir, horribilizar todo lo que vemos y decir que todo va mal todo es un desastre la vida es una catástrofe mi vida no tiene sentido si se me muere mi mascota o si mi peluche limosín se muere o cualquier cosa, ¿no? si es que no estaba muerto quien sabe si el limosín está ahí o muere, eso no lo sabe lo menos una paridad más entonces, ¿por qué vamos a usar el humor en los momentos jodidines? por una razón porque cuando nos deja la persona que queremos que nos había dicho como a mí me dijo una cabrona hace tiempo, claro dice, eres el amor de mi vida, la inglesa y dijo, eres el amor de mi vida para toda la vida nunca te voy a dejar y luego voy a Londres y está con otro está allá con otro tres meses after la veo queridísima una chica esplendida vamos, majísima también tengo que decir que yo ya iba con mi filosofía y mis deberes filosóficos hechos, estoy hablando de hace 20 años, 25 kilos a los años no pasan en balde y a veces parece que son como un rato entonces, ¿qué quiero decirte? pues que hay que echarle un poco de humor a la cosa es decir, todas estas cosas que dice Diego pues voy a ser tu amigo, te voy a estudiar voy a venir todos los días a clase voy a ser el típico pelotinas o pelotín de grupo pues luego vemos que no se materializan ¿no? o gente que te mira sin clase y luego no viene es decir una de las armas que tenemos cuando nos va mal con papá con mamá con la novia, el novio la bici que pincha hostia cuando la bici pincha se me viene el punto abajo es que es la hostia o sea, te acabas de poner a vas a ir a la candamia pues ya estás no has doblado la quina ya pinchas hostia y encima que yo para arreglar un pinchazo casi tengo que llamar a 112 pero hay que ser el humor ¿eh? entonces ¿por qué hay que utilizar el sentido del humor? por una razón si habéis visto películas de Woody Allen que es muy estoico es un filósofo en el sentido mira, el año pasado el año pasado este joven ¿cuántos años has hecho? 20 ¿cómo pasa la vida? ¿cómo pasa? es una vida que se tiene que llevar a la mano pues Woody Allen trata mucho eso de que las parejas por mucho que uno quiera que vaya bien pues hay rompimientos hay rupturas de que la amistad falla en ese sentido eso podemos decir que luego le mete humor ¿no? hay una frase de él que dice la vida se distingue entre los miserables y las personas horribles una cosa así como diciendo es que no hay solución la vida es jurídamente horrorosa por mucho que ahora estemos aquí bien en esta maravillosa clase celebrando aquí pues el día y tal pues hay muchas cosas que nos van a dejar acojonados o acojonadas perdón perdón y es porque porque nos van a ver quedadas y no vamos a estar preparados ahora si previamente decimos muchas veces nos tomamos tan serio es decir ¿por qué muchas veces nos cuesta hablar en público? pues porque queremos ser igual que el actor que sale ahí en la tele que lo hace de fruta madre y nunca falla dice todos los foneminas bien y luego sale un pobre hombre de un barrio de aquí de aquí de elegido el satán ahora y se trabuca es más corto con la gente ¿qué quiere que da? por eso el sentido del humor conviene utilizarlo para decir contra el perfeccionismo que maneja la gente que tendría yo es que tendría que ser una persona en mi matrimonio o en mi pareja super genial tendría que ser el mejor amigo de todos pues mira chico muchas veces casi es el tremedidismo que le pones a las cosas y que no no ves la diferencia entre las necesidades y lo que hemos dicho las preferencias es decir pues preferir tener otro tipo de relación con mis amigos pero lo que es es de momento ¿no? en este en este aspecto pues hay que luchar y estar de alguna manera preparados ¿cómo podemos estar preparados? primero la importancia que le damos a las cosas es excesiva la importancia que muchas veces le damos a las cosas es para volvernos tarombas neuróticos tengo que sacar un 10 tengo que sacar un 9 mi vida tiene que ser la hostia pero chiquillo ¿dónde vas? hombre tú haz lo que puedes que es estudiar intenta seducir a tu profesora de lo que sea y a ver si te aprueba tu profesor pero hombre no pidas lo que a lo mejor no se puede conseguir entonces viendo que nosotros el mundo en el que estamos no es por decirlo así el paraíso celestial que hay culturas que hay sentimientos que a veces sentimos como malestar porque cualquier cosa a veces nos perturba si estamos en invierno y tenemos frío pues decimos mejor que puñeta cuando el invierno es así ¿no? pues un poco tomárselo de una forma más filosófica y decir bueno ¿y dónde estaba escrito que en invierno no tiene que hacer frío? también pensad que hace no mucho imaginad cuando estaban construyendo la catedral de León en 1200 1250 la piña ahí calentándose a la luz de las llamas antes de pasar a la andamio muchas de las cosas que ahora vivimos son mucho mejor entonces hay que intentar facilitarnos los problemas para que no tengamos tanto sufrimiento pero el sufrimiento es inesquivable ni Dios vencido nadie se escapa del dolor ya lo hablaremos en otra ocasión porque hoy solo es el sentido del humor y ya hablaremos y ya hablaremos de sufrimiento pues cualquier bicho viviente sufre de repente estaba viva una mosca y aparece un niño y da palmazo entonces palmetada y se lo cagó ¿cómo podemos utilizar el sentido del humor? bien pues a ver esto ya es más difícil porque hay getos por ahí por la vía hay cada uno que le va con un geto y dice ¿y este hombre qué le ha pasado? y luego le ves bien alimentado es decir tiene su jersecín tiene sus camisinas de todo su cochecín y tal y luego vamos es que querría ser príncipe o princesa ¿no? y entonces hay que quitar muchas de las demandas perturbadoras que tenemos vamos a ver hay una cosa también que podríamos ayudar bastante a los demás todos los que estamos aquí partiendo de que somos un poquitín digamos víctimas de una cópula a veces que pasó eso como diría esto es muy divulgado ya que estamos aquí vamos a ver yo si veo así y veo al resto digo vamos a ver persona humana identificada no es un ovni le ha tocado cargar con la cruz de la existencia encima le ponen sus papis aquí a estudiar la ESO a aguantar aquí un montón de profes de maestras previamente profesores el tema de la compasión también es importante incluso con los mangatules que vemos por ahí por la vida esta gente que quiere hacer de su nación o de su pueblo el imperio universal si es que para para tomarse la brisa o sea si te lo tomas en serio con la razón una de las cosas que yo quisiera advertir es que tampoco ir de racionales por la vida tampoco es muy sano o sea que eso también es una defensa que queremos decir porque esto también lo podemos ver si tú quieres ser racional tienes que partir que también los hombres somos emocionales entonces no puedes ir todo racional todo racional es que a este le pagan más que a ti es irracional hombre chico es que la vida no es como tú tienes en tu cabeza hay muchas cosas que son injustas y habrá que intentar mejorarlas y vemos hoy en día como tantas veces hemos dicho que hay gente que se le ocurra mucho y le pagan poco y hay otros que no hacen nada mirad los partidos políticos y tantas cosas en la televisión pública ahí cobrando ciertos autores actores y este hombre o mujer pues porque hay que luchar es decir que hay que ponerle un poquitín de guinda al pavo como se decía antes ya que estamos en esta condición miserable ah y otra cosa otra cosa en filosofía lo hemos hablado con Ortega y Caset pero los que estéis aquí y que no vais a esa materia una de las cosas muy importantes que nos hace cuando vemos a los demás a pesar de que hay veces que dejas de juntar como decíamos de niños ya no te ajunto una de las cosas que nos hermana y en eso me identifico un poco con Francisco de así que no es San Francisco para mí es que vamos a palmar o sea de momento de momento incluso yo que sé pues alguien que yo quiera mucho un monarca un rey a lo mejor de 80 pues el pobre hombre va a palmar por muchos millones digo de Europa no tiene por qué ser necesariamente de Spain va a palmar es decir nuestra situación es tan quebradiza que lo raro es estar vivo ahora yo a veces me sorprende el decir bueno mañana te veo mañana te veo es que lo dices como que mañana ya lo vas a conseguir por lo tanto anti es luchar contra los anti o contra los absolutismos el mundo debería ser de otra manera no me gusta mi profesora porque habla mal en inglés y tendría que haberme puesto yo que sé pues a una de yo que sé New Hampshire o de London ¿no? es lo que hay entonces si además me echas un poquito de sentido del humor verás que las demandas que se nos ponen en el mercado son totalmente irracionales tienes que cambiar tu forma de ser pues fíjate un poco hombre ¿cómo vas a cambiar tu forma de ser? o tienes que dejar de ser así hay que aceptarse eso lo decía hasta Agustín de Hipona primero me tengo que conocer luego aceptar y luego mejorarme en lo que pueda por lo tanto y ya como conclusión para luego proceder a otra cosa debido a que nuestra existencia en este mundo es tan inestable como una mosca antes de ser cazada por la palmetada de un niño valoremos un poco más el sentido del humor veamos que muchas veces la gente tiene una ansia de perfección que acojona a los demás que son distintos no veis estas personas que todo lo quieren hacer como los super yoes son un super yoe andante esa gente bueno pues esa actitud repele bastante pero incluso hasta podemos reírnos un poco si sabemos mirarle de otra manera porque la cosa como dice Fernando Sabaté un filósofo español como sabéis esta cosa no va a acabar bien aquí esto esto que ahora tenéis que aprovechar como jóvenes y cada vez ser más inteligentes llegará el momento que cuando estemos en el asilo y ya no reconozcamos a nuestros seres queridos que estés así diciendo y este ¿quién es? este sabe lo que piensa un celebrín de gato como el nuestro cuando está jodidamente con Alzheimer si no se ha curado pues sentido de humor es decir que hostia ya que alguien se empeña en hacerlo muy difícil la vida intentemos hacerlo más fácil eso no quiere decir bajar la guardia pero quiere decir que incluso la gente que la ves así un poco yo que sé como muy crecida en el fondo a veces es debilidad o vanidosos o los orgullosos en el fondo a lo mejor es que buscan afecto de otra manera y todos somos muy parecidos porque ahí sé que coincidimos en que los seres humanos unos saben más otros saben menos de una cosa ahora estaba en un bar tomándome un cafetillo yo solo porque a veces me retiro en un bar y ya se cansan de estar con los compañeros a veces me retiro porque se te gastan las cuerdas vocales escuché a un obrero de la construcción que me dejó acojonado el sentido del humor que tenía el cómo veía que los demás se estafaban del trabajo es decir se escaqueaban y tenía una forma de hablar que a mí me sedujo es más estuve a punto de hacer una entrevista entonces le dejé hablar porque estás en el bar estás ahí metido hay muchísima gente en la vida que ocupan puestos a lo mejor en un escalón digamos no mediocre o inferior según el el visionado común y sin embargo tiene muchísima sabiduría por lo tanto sentido el humor cuando nos venga una cierta depresión ¿por qué no íbamos a estar enamorados? ¿por qué no nos van a joder los que nos han dicho que nos quieren? hay que estar preparados y qué tinder esa hombre un poco de el cachondeo os digo también que hay un ejercicio ese de ataque de vergüenza que está muy bien para que cuando la gente está así como muy nerviosa aparece alguien que le da una palvada a todo y ya cambian hasta las caras y esa gente es muy necesaria o mejor es muy conveniente porque si dijéramos que es necesaria caeríamos en el error de que hay que buscar cosas necesarias entonces ¿para quién le puede venir lo mejor ser una persona con sentir humor? hostia para ti mismo aunque los demás no salían tú imagínate que te pones aquí a bailar pues si los demás no salían allá ellos pero yo bailo ¿no? por lo tanto hay que mirar mucho por los demás pero sobre todo por uno mismo descojonarse un poco del personal de cómo se toman en serio cuando tienen bueno es que a veces que te dicen unas cosas dices que mi hijo está ahí tengo yo familiares ¿no? es que está en la facultad de Valladolid y es doctora te lo viene así como diciendo ¿y qué quiere que haga? a ver ¿qué quiere que haga? me da una palmada que me reverencie el otro es que mi hijo se ha obtenido un sacerdote de mí yo creo que esa cosa oye si él tiene contacto con lo luminoso y a él a lo mejor hay que tratarle o a mí o a mí ¿no? o es que soy sobrina del Papa y yo de la mama ¿qué es lo que me dice a mí? chiquillo es decir la peña se te presenta y es que mi hijo es ganador del premio Planeta digo pues yo vivo en esto me he dado cuenta que hay mucho por lo tanto una vez que hemos dicho esto no quiero aplausos por favor ni mucho menos que sí que no luego vamos a salir aquí a ver los getos de la gente y hacer ya lo que ayer veníamos y tal y nada un aplauso a Padigo que es su cumple bueno pues ya y nada y nada y nada